Bueno, estamos de regreso. Es un enlace telefónico, lo que sigue con el empresario Oscar Ramírez, mejor conocido ya como el Pollo Trump, por eso de que le gusta construir muros en el Parque Metropolitano. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, Arnoldo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo te fue con el Festival del Globo? ¿Qué pasó con todo ese relajo? Mira, pues dentro de todo hubo un respeto civil muy importante. La gente ya está en mucha cultura en cuestión de esto. Yo no tuve ningún problema en cuanto a que se hayan brincado al terreno ni que hayan hecho un mal uso de parte del respeto hacia mi terreno. Yo le agradezco a toda la ciudadanía eso, porque eso ya nos da un índice de cultura de respeto. ¿Y vas a continuar con la construcción de esto? Dijiste que te ibas a ir a un litigio. ¿Cómo van las cosas? Sí, mira, con respecto a la situación de lo que traigo ahorita de todas las semanas que me acaba de hacer el municipio y la Procuraduría de Guanajuato, estamos pensando primero en lamentar un amparo para protegernos. ¿De qué te acusan? Pues me acusan de que yo estoy haciendo cosas sin permiso y que estoy abusando, entre comillas, de las leyes. ¿Se llama abuso abusivo del propio derecho o algo así? Entre comillas, digo, yo lo veo desde ese punto de vista, porque para la zanja que yo hice, creo que no requiero de ningún permiso y creo que no requería de que me hubieran mandado a esas autoridades para empezar a amedrentarme y acosarme y entre comillas casi amenazarme en el sentido de que no, usted no va a levantar ninguna barda. Yo mi interés ahorita era abrir la zanja para delimitar mi terreno y ya después, posteriormente, checar si tendría que sacar algún permiso, pues hacerlo para no estar violando las leyes. Entonces, lo que me llamó mucho la atención fue que por hacer la zanja me hayan ido a multar y primero fue a darme un citatorio para el día de mañana, o sea, el día que me hicieron eso. Pero a la menos de media hora ya estaban de vuelta ahí mismo, que no se fueron, sino que ahora ya después me trajeron a la media hora otro papel en el que me decían, no, le vamos a clausurar por cuestiones de que usted no tiene ningún permiso. Le dije, pero espérame, yo para hacer una zanja no requiero permiso. Pues le vamos a clausurar de que están en su derecho, háganlo. Ya veré yo la manera de qué voy a usar en mi defensa con respecto a las, ahora sí que hacia la prepotencia de las autoridades, hacia mí. Oye, y esta decisión que ayer se vio en el ayuntamiento donde deciden ir por la expropiación, los regidores ya no apoyan la idea de permuta y dicen que van con todo por la expropiación. Mira, con respecto a la expropiación, yo se los dije, yo por mí, hagan lo que tengan que hacer, o sea, es a final de cuentas en lugar de tener que pagarme los 10 mil metros, me tienen que pagar los 17 mil que son. Ahora, esto es en cuanto a la cantidad de metros que son. Y segundo, ellos están acostumbrados a la expropiación en el sentido de que agarran a la pobre gente y les quitan sus terrenos pagándoles unos precios criminales. Como si eran en Toyota, dices tú. Pues por hablar así, ¿verdad?, de la Toyota, de cómo pagan y cómo expropian y cómo hacen sus menjurques corruptos internos para después vender ellos muchísimo más caro. En este caso, no sería de que vayan a vender, sería en cuanto a recuperación del terreno para dejarlo ahí para el parque. Yo, en este caso, yo les digo, ¿sabes qué?, pues hagan lo que tengan que hacer. Pero sí, en cuanto a que tengo que levantar mi barda, sí la voy a levantar, así tenga que pedir amparos y lo que tenga que sacar. Porque yo voy a delimitar mi terreno hasta que esto acabe. O sea, yo tengo el derecho de hacer la delimitación de mi terreno, pues, entre comillas, como diciendo, para gozarlos los cinco o seis años que van a durar mínimo en expropiarme. Ahora, ¿por qué se van por la expropiación? Porque para ellos es lo más fácil sacársela diciéndole a la gente, vamos a tener que expropiar. No, lo que no le dicen a la gente son las hartas de mentiras que usan y hacen en el sentido de decir, ¿qué?, la expropiación nos va a llevar mínimo cinco o seis años. Y lo que no quieren ellos es ensartarse por hablar así en esta administración, sino pasársela a la siguiente y a la siguiente, como le han hecho toda su vida. Patear el bote. ¿Perdón? Patear el bote hacia adelante, pues. Patear el bote de un lado a otro, exactamente. Y esa ha sido la situación de ellos, porque ya están acostumbrados a... Te defenderás legalmente también, Oscar, de esto. O sea, se puede litigar también un asunto así, las razones de interés público, ¿no? Yo les hacía ver que la cosa más fácil y más sencilla, y como les gusta estar hablando, que todos lo quieren con transparencia, que todos lo quieren para que la ciudadanía vea que no hay nada de corrupción, pues yo también los invito a lo mismo, o sea, en decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no sacas un avalúo de mi terreno y un avalúo del terreno que me quieras termotar para que realmente me pagues el precio justo de lo que es? Tomando en cuenta que ellos ya explotaron mi terreno durante 16 años, y no nomás en entradas, sino en eventos como fue lo del Globo, que a final de cuentas acabamos de tener un evento internacional del Globo, y que fueron muchos millones los que se ganaron, y el parque no ve ni un cinco de ese dinero. ¿A dónde se va? No sé, ¿verdad? Porque no tengo ni idea de qué, no da ninguna explicación. Bueno, pues entonces tú estás dispuesto a ir a dialogar, pero no has recibido ya ningún tipo de convocatoria. Yo he estado expuesto siempre a dialogar y a llegar a un acuerdo. Lo que me extraña de ellos es, y yo creo que cualquier persona me va a dar la razón en decir, el que quiere tratar, Arnoldo, el trato lo podemos hacer en media hora. O sea, a ver, te doy esto, por esto, me das, te quito, me tienes que dar esto otro, por esto otro, y mira, ya creo que quedamos al parejo, ¿estás conforme? Sí, va que va, vámonos, Recio. Ahora, que tienen que hacer muchos papeleos burocráticos y todo, pues bueno, eso no hay problema. El rollo es ya llegar al cierre, pero al cierre de, como decimos, que todos los índicos y todos digan, va que va, porque llegan unos y dicen sí, y luego llegan otros de los mismos partidos, y dicen que no, entonces pues primero que se pongan de acuerdo entre los mismos partidos. Nada más que luego, el historial dice que es muy fácil ganarles juicios a los municipios, digo, lo hemos venido viendo uno y otro, pero es tú mismo eres testigo de eso. Mira, la situación no es que les ganen muy fácil al municipio, la situación está muy fácil en que cuando tienes los papeles en la mano, en la que demuestras que realmente eres el dueño, y no de hoy en día, sino de muchos años, ese es el rollo del porqué la federación te da la situación del gane, de decir, ¿sabes qué? Está en su derecho, puesto que está presentando todos sus papeles en regla. Yo tengo toda mi papelería en regla, de los demás, pues no puedo hablar porque realmente no sé cómo pudieran estar a la hora de la hora de tener sus papeles. Yo aseguro un gane, porque yo he tenido siempre los papeles en la mano para decirle al juez, señor juez, mire, aquí está toda mi papelería, aquí está todo mi currículum, aquí no ha habido cambios, aquí es una herencia, y quiero que vea que todo lo que tengo es lo correcto para que usted me pueda decir, adelante, proceda con su reivindicatoria, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir atentos, está lejos de resolverse el problema, y si se van por la vía de la expropiación, pues más aún. ¿Tú puedes hacer algo con el terreno en tanto se sigue este proceso? ¿Puedes utilizarlo de alguna manera o qué va a pasar? Yo puedo utilizar el terreno, yo de hecho, pues dije, voy a barbearlo, me hago una alberquita ahí, me voy con mi familia ahí a disfrutar, en lo que va a transcurrir cuatro, cinco, seis años. Lo que me duele es que la gente del pueblo no haga nada ni diga nada, o sea, para ellos, entre comillas, yo veo como que les vale. No les mandaría decir, ¿saben qué, señores? Es su parque, defiéndanlo, exíjale al municipio que tiene que arreglar, no el de que a mí el que me amenacen que van a expropiar, que lo hagan, pero que no engañen a la gente diciéndoles que ya estamos arreglando o que ya se va a arreglar o que se va a expropiar, y esto se va a llevar un buen tiempo en la expropiación. El arreglo lo podemos hacer esta misma semana, si es que tienen voluntad los del municipio. Muy bien. Bueno, pues seguiremos platicando contigo porque creo que sí va para largo. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Anolo, muy amable por protección y gracias a todos los radio oyentes. Buenas tardes. Bueno. Pues así están las cosas. En el ayuntamiento ayer se planteó el tema de la permuta y regidores de la oposición y del PAN dijeron que no, que se juegan por la expropiación. Pero los regidores se van en un año y medio, más o menos, quizás un poco más. El asunto se queda y viene otra administración, no le pone el mismo interés. Vamos a ver qué pasa con esto. Por lo pronto, el parque permanece mutilado y Oscar Ramírez defiende lo que ganó en un juicio. Así están las cosas. Regreso.